Desde el inicio de la legislatura y la base de Baracaldo hemos defendido que hay que reflexionar y avanzar en el modelo de gestión de los residuos. El municipio de Baracaldo tiene actualmente un porcentaje que ronda el 20% de recogida selectiva. El contenedor de recogida de materia orgánica no es accesible para toda la ciudadanía del municipio y donde está implantado, aunque ascendente, la recogida es aún escasa. Todas sabemos que desde Europa se está haciendo cada vez más exigentes con los objetivos propuestos. La Comisión Europea ha propuesto nuevas medidas dentro del paquete de economía circular en los que sitúa la tasa de recogida selectiva en un 65% para 2035. Baracaldo tiene unos datos de gestión de residuos que dejan bastante que desear. El trabajo de diagnóstico y evaluación de la Agenda Local 21, que se nos presentó hace unas semanas, nos deja claro que tenemos grandes retos en este ámbito y hay que tomar medidas. En 2017, Baracaldo hemos generado 36,6 toneladas de residuos, de los cuales 29,6 han sido fracción resto, un 80,85% y 7 toneladas entre el reciclaje y el compostaje, 19,15%. Pero si vemos en números totales, hemos sumado una tonelada desde años atrás. Por ejemplo, a nivel general, en kilos habitante, 365,64 ha sido lo que este año hemos generado. En zonas como Urolacosta se están implantando programas globales para la reducción de residuos y la recogida selectiva, con campañas de concienciación, haciendo hincapié en el autocompostaje tanto individual como comunitario y aplicando bonificaciones fiscales de hasta el 35% a las personas participantes en la recogida selectiva, logrando con ello una tasa de hasta el 60%. Y por todo esto, vemos que el retraso en la implantación del contenedor de recogida orgánica en todo el municipio se puede convertir en una oportunidad y, comenzando por los barrios en los que faltan de colocar los contenedores, proponemos la instalación del contenedor de materia orgánica con un sistema de identificación y apertura mediante tarjeta electrónica, como acaban de hacer en Bilbao. Estos contenedores facilitan el control, la recogida de datos y la posibilidad de establecer medidas fiscales asociadas a la gestión por parte de la ciudadanía y así lo proponemos. Pero, además, entendemos que no solamente hay que marcarse metas en cuanto a recogida selectiva se refiere y que son necesarias medidas para la reducción de la generación de residuos. En este apartado tiene gran importancia el trabajo que se realiza desde la Agenda Local 21, en los centros educativos y el aprovechamiento de los recursos que ya desde la Diputación Floral de Vizcaya se ponen como el acceso a autocomposteras. Por eso deberíamos fortalecer esta apuesta, proponiendo que se dé información y se facilite composteras a los colegios que lo demanden, ya que es una de las posibilidades que ofrece esta subvención. Además, proponemos también que se hagan campañas no solo de información para la gestión, sino para comenzar por lo más importante, la reducción de los residuos. Gracias.